Los datos recientes son que el perímetro del incendio alcanza los 20 kilómetros. La superficie ya está en las 2.000 hectáreas. El incendio, en la actualidad están trabajando sobre el terreno más de 300 efectivos. Hemos podido movilizar 9 helicópteros, el de la Guardia Civil que está haciendo labores de coordinación y 8 labores de extinción. Está el avión, el Air Tractor que vino de la Gomera. Los datos entre los alcaldes y la Cruz Roja están hablando de entre 300 y 400 desalojados. Y permítanme destacar la importante colaboración y coordinación de las 4 administraciones. La administración del Estado, la autonómica del Cabildo y los ayuntamientos. Hemos estado desde el primer momento coordinados para poder sacar el mejor rendimiento de todos los efectivos. Hay movilizados, la consejera ahora le dará los más datos, hay movilizados efectivos que van a venir, en este caso, de las distintas siglas y de la península. La ministra me llamaba hace un momento y hablaba también con la delegada del gobierno después, poniendo a disposición 3 aviones. Uno que vendrá de Málaga y que será el primero en llegar y dos de Torrejón, los dos, que llegarán un poquito más tarde. Y también un helicóptero, un cam-off, que como no tiene autonomía vendrá por Marruecos y probablemente tardará un poco más en llegar. Pero a lo largo de... vamos a ver cómo pasa la noche, vamos a ver la climatología, si nos es favorable o no, porque el viento es un elemento distorsionador. Puede que haya algo de lluvia y que enfríe, pero en principio el viento es una complicación importante. Pero sí, permítanme, en este caso, a las 5.51 de la tarde, 56, el incendio pasaba a nivel 2. Hasta ese momento el Cabildo había tenido la dirección del incendio. Sigue teniendo la dirección de la extinción, la coordinación y la dirección técnica que tiene la comunidad autónoma. Pero desde el primer momento la coordinación entre el Cabildo, la delegación de gobierno, que la delegada me llamó inmediatamente para poner a disposición todos los medios del Estado y el propio gobierno de Canarias, independientemente de los niveles, ha sido exquisita. Yo lo quiero decir aquí porque es importante que la ciudadanía sepa en todo momento de sus administraciones, en los momentos de necesidad, no solo los protocolos y los profesionales que están haciendo un magnífico trabajo, sino que las administraciones nos coordinamos adecuadamente. Ahora por la noche los medios aéreos dejan de trabajar, con lo cual quedamos solo en el trabajo de tierra, de las distintas cuadrillas que están trabajando, que insisto, estamos hablando de todos los medios del Cabildo, los que se han ido incorporando, más de 300 efectivos, y va a depender del viento. Si enfría a primera hora de la madrugada, como nos dice el parque meteorológico, hay lluvia, las labores de control en este caso serán mucho más positivas porque no lo vamos a pagar solo con medios terrestres, lo que podemos hacer es controlar el avance por la noche, pero claro, puede ocurrir cualquier cosa, por lo tanto estaremos todos alertas, activos. Los datos de los que disponemos en este momento es que a las 13.47 se recibe la primera llamada al SECOE, en este caso procedente de una ambulancia, que nos indica que se produce o que ven un incendio en la parte alta de Tejeda, en la zona de la cumbre. Como decía antes el presidente, a las 17.56 subimos el nivel a nivel 2, a solicitud del Cabildo de Gran Canaria. Eso supone que la dirección técnica la pasa a asumir el gobierno y la dirección de extinción la continúa asumiendo el Cabildo de Gran Canaria. En estos momentos tenemos un puesto de mando avanzado con el Cabildo de Gran Canaria colocado en Montaña Cabreja. Como decía el presidente, estamos ante 2.000 hectáreas quemadas, incendio que afecta ya los municipios de Tejeda, San Mateo, San Bartolomé, Santa Lucía y Telde. Entre los medios activados a lo largo del día de hoy destacan todos los efectivos del Cabildo Insular de Gran Canaria, los efectivos de extinción del gobierno de Canarias, la Brigada Forestal del Estado, la Unidad Militar de Emergencias, Protección Civil, Policía Canaria y Voluntariado. Actúan, como decía el presidente, nueve helicópteros más un avión. Entre los nueve helicópteros, el helicóptero de la Guardia Civil que realiza las funciones de coordinación de medios aéreos, los dos presas del Cabildo de Gran Canaria, dos helicópteros de la Brigada del Estado, el CAMOF, el Air Tractor con base en La Gomera, tres helicópteros del GES del gobierno de Canarias y, como se decía, hemos solicitado tres focas. Se ha mandado la solicitud y ya el presidente ha podido hablar con la ministra para solicitar tres focas y un CAMOF, que en el caso de los focas con una capacidad de carga de 5.500 litros y el CAMOF de 4.500. En cuanto a los medios que hemos solicitado a las otras islas para mañana, para poder tenerlos aquí a partir de mañana, contaremos con efectivos del Cabildo de Tenerife, del Cabildo de La Gomera, de La Palma, de Fuerteventura y con bomberos del Cabildo de Lanzarote, así como 90 militares de la Unidad Militar de Emergencia que se trasladarán desde Sevilla a partir de mañana por la mañana. Datos que creo que es importante destacar ahora mismo en cuanto a electricidad, hasta los últimos datos recabados podemos decir que hay 532 ciudadanos afectados por cortes eléctricos, han caído 8 centros de transformación de luz en Pozo Maretas, Pozo de los Sauces, Llanos de la Pez, Las Molinas y Las Mesas, Pozo Ollagamonal, Alto de Siete Fuentes, Ariñes y Risco Prieto. Cae una línea de alta tensión caída y que se ha intentado reponer en el Pico de la Gorra, se ha conseguido en este momento por encima de Cruz de Tejeda y que se ha logrado recuperar una línea en cazadores. Los datos de los que disponemos ahora mismo son estos, desde Cruz Roja a través de la dirección del PMA se están coordinando los evacuados y los traslados de los evacuados a centros seguros y en cuanto a las predicciones meteorológicas nos apuntan las últimas que tenemos de las 20 horas proporcionadas por la ANMED es que los vientos están en torno a los 25 y 40 kilómetros por hora de componente norte que sobre todo han dominado los vientos del noroeste en la zona alta y que se prevé una caída de las temperaturas entre 6 y 10 grados para mañana así como esta noche pueda aumentar la humedad relativa por encima del 70%.